En San Juan Tlacotompa hay una pavimentación de una calle con piedra laminada. Es una calle sumamente importante porque aunque está en la delegación de San Juan Tlacotompa, pero el beneficio es para todo el municipio, ya que esa calle conduce al pozo y de esa agua toma todo el municipio. Entonces es una obra muy importante en San Juan Tlacotompa. Y extra de esta obra pues hemos rehabilitado, ahorita se destinó el recurso para rehabilitar la cancha de fútbol rápido, que también es una de las grandes peticiones que teníamos de esa comunidad. Es una zona para el deporte, para la convivencia sana en familia y que pues hoy se está dando respuesta también a la rehabilitación de esta cancha de fútbol rápido. ¿Se tiene la cantidad de inversión por obra, Presidenta? Sí, por obra en la calle del Pozo pues vamos a invertir aproximadamente un millón y medio de pesos. En la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido también es un millón de pesos. Ahí incluye a parte de la cancha, la calle que da acceso a esta misma calle. Sí, todas incluyendo San Juan Tlacotompa, aquí en Cabecera, que hoy iniciamos con una techumbre en un preescolar, Frida Calo. Hemos dado respuesta a otros vecinos en la calle Libertad, donde también es una calle que conduce a dos realidades muy importantes. Hemos también, en el caso hoy aquí nos toca en protección civil, este módulo es de suma importancia, también requiere de una inversión. Y pues indudablemente todas estas obras que hemos iniciado van a ayudar para mejorar la calidad de vida del municipio de Catingo y mejorar la infraestructura.